Hola, ¿qué tal estudiantes de guitarra? Vamos a ver cómo se cambian las cuerdas. Yo utilizo esta herramienta. Esta herramienta, esta la pueden comprar en una tienda de guitarras, de música, no recuerdo el nombre, pero trae unas tenazas. Esta corta las cuerdas de aquí y trae esta para darle vuelta a la clavija. Yo lo que hago, primero las destenso un poco, las destenso para la izquierda, porque si las empiezo a cortar así, como está tensa, hay mucha tensión de aquí a acá. Al momento de cortarla, de cortar las cuerdas, puede sufrir ahí un daño, de que bruscamente, así de súbito, le pueda hacer daño a la guitarra. Entonces, por eso, es bueno destensarla un poco, para atrás, y así ya después que estén... Hay otras gentes que las cambian una por una, ¿no? Destensan una y luego la ponen y luego la tensan, y así se van una por una. A mí me gusta cambiarlas todas de un... como dicen, de un jalón, ¿verdad? Entonces, voy a hacer una pausa, para no aburrirlos con esto, que es muy sencillo. Y luego voy a... ya que las quité todas, ya les voy a enseñar cómo se hace el nudo, como lo hago yo. Entonces ya, fíjense aquí, esto es más sencillo, ya se le corta aquí. Y así se van... cortando. Entonces voy a hacer una pausa, para quitarlas, y luego ya... Voy a enseñarles cómo... cómo se pone, y hasta... pues de una vez cómo se afina, ¿no? Bueno, aquí... aquí ya... este... quité... las cuerdas. Eh... ay, se me cayó esta cosita. Sí, eh... tengan cuidado, se les puede caer. Y fíjense bien cuando las... cuando la quiten, dónde va la parte más... más gorda. Yo... pues ya he cambiado muchas cuerdas, y... me he dado cuenta que la parte más gorda, pues la traen para... para arriba, si mal no recuerdo, ¿verdad? Espero que... que la haya puesto bien. Si no, voy a la... a la tienda donde la compré, y veo cómo la... veo cómo trae la... esta cosa, ¿no? Eh... aquí... estoy quitando estas... ya quité las otras, son más fáciles de quitar. Porque... estas... estas son más fáciles de quitar las... las gruesas, la sexta, ¿sí? La... quinta y la cuarta, porque esas no llevan mucho nudo. Estas yo les hago un nudo aparte aquí, porque se resbalan mucho. Entonces, ahorita les... ahorita les voy a... a enseñar, ahorita que... que las quite, ¿no? Entonces... a ver si las... las puedo quitar así. Bueno, pero... quedan muy... quedan muy este... muy... apretadas. Entonces, por aquí... estoy sacando... la cuerda por atrás, para que... que se... les hago un nudo, ¿verdad? Entonces, ahorita... ahorita... voy a hacer una pausa, y vuelvo con... con lo demás. Bueno, aquí... desempaquetando las... las cuerdas... no les voy a decir... la marca para... porque no... bueno, no hago publicidad, ¿no? O sea, no es... publicidad, pero... bueno, sí se las voy a decir, pues... yo uso... diadario... y hay unas cuerdas también muy buenas, que son las... sabarez, esas son mucho mejores... esas... cuestan muy caras... de vez en cuando le pongo sabarez... y aquí, por ejemplo, todas las... las cuerdas traen... traen... eh... cuál es... cuál, ¿no? por ejemplo, aquí está la primera, ¿no? Entonces, puede... puede empezar uno por la primera, la segunda, la... la que sea, ¿no? y hay diferentes tensiones, ¿no? yo... yo... agarro siempre la tensión normal, ¿verdad? hay otras que son de alta tensión... eh... yo agarro estas, ¿no? entonces... lo que hago... pues aquí estas son iguales las... las dos puntas, ¿no? entonces... la meto... por aquí... este hoyito que trae... y ya... después... la jalo así... y aquí... a ver si se puede ver... aquí es... así le hago el nudo... yo personalmente... bueno... también les hago aquí... se me olvidó... aquí yo les hago un pequeño nudo... en esta parte... personalmente se lo hago... por si se llega a resbalar... cuando se está tensando... que ya tenga... de dónde... entonces... queda este nudo así... se le puede cortar aquí... este pedacito... y para que no quede tan largo... y que no vaya a estar... vibrando... entonces... ya una vez así... lo que hago es... la paso... por enfrente, ¿no? la paso por enfrente... la paso por acá... y luego la meto así... por abajo... si se fijan... ahorita lo pongo... entonces ya queda... como que un... una vueltecita aquí... entonces después... la meto por acá... por abajo otra vez... la meto por aquí... y de aquí... la agarro... y la jalo así... y ya se queda... atrapada... entonces otra vez volviendo... a ver si... si se puede mejorar el ángulo, ¿no? se mete... ya se hace el nudo aquí... se mete... ¿sí? y... esta... se mete así... por acá... por abajo... ¿sí? la agarro por... está por abajo... ¿sí? y luego... se le vuelve a meter... ahora se hace... se vuelve a meter así... por abajo... para que quede atrapada... aquí cuando... cuando uno la... la jala... yo personalmente... así lo hago... y... no he tenido problemas... ya aquí... aquí ya queda atrapada... ¿sí? la jalo... y queda atrapada así... y así personalmente... lo... lo he venido haciendo y... y nunca he tenido ningún... ningún problema... entonces ya aquí... la traigo para acá... y aquí se le pone... este va aquí... la primera va aquí... ¿sí? esta va la primera... segunda... la tercera... aquí va la... cuarta... aquí... cuarta... quinta y sexta... ¿no? así es como las... las acomodo... ¿no? primera va aquí... y lo que hago aquí... es... hay varias formas... ¿no? hay varias formas... de... de hacerlo... hay gente que las pone así... y luego las... las enrolla así... y les da una vuelta... que... está bien... si yo lo que hago... es... como son delgadas... estas... estas... la vuelvo... la vuelvo a meter... por el... por el hoyo... ¿sí? la vuelvo a meter... y... ¿sí? pero aquí viene de abajo... ¿no? la metí... si... la metí por aquí... baja... y luego la... la met... la saco por aquí... y le hago esta vuelta... y la vuelvo a meter... por donde mismo que metí... y después... pues... se puede... se puede meter... se hace... se puede meter aquí... por... por abajo de esta... de ese aro que se hace... de ese... loop... en inglés... y... 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 y sí... entonces ya... ya con este aparatito... le doy vuelta más fácil... ¿no? que... más rápido... que este... se hace mucho más rápido... entonces... aquí también... si se empieza a barrer... la cuerda... porque estas son... muy... resbalosas... se puede... meter por aquí... ¿sí? y se atora... se atora... aquí en la misma cuerda... ¿sí? abajo de la cuerda... se pone... se pone... abajo de la cuerda... para que cuando... de vuelta... se quede atorada... ahí... es otra forma... de hacerle... no sé si... me está explicando... si está muy confuso... ver por eso... no sé... no se ve bien por la... por la posición... pero bueno... aquí... no la tenso mucho... para no desbalancearla... ¿no? y ya me voy... me voy con las... con las otras cuerdas... se hace el mismo procedimiento... con la... 2... 3... 4... 5... 6... y... esta... voy a poner la sexta... para que... para que vean... que es un mi también... para que vean que esta es... vamos a decir... más fácil... ya que... no se resbala tanto... esta... trae dos... dos puntas... sinceramente... yo nunca he sabido... cuál... cuál lado va... en qué lado... ¿verdad? yo por lo general... eh... pongo este lado... para allá... para las clavijas... ¿no? y ni lo uso... ¿no? pero... pues parece... también... podría parecer... que va aquí... lo voy a hacer... a ver qué pasa... se mete la cuerda... como... y se hace lo mismo aquí... aquí ya no se le hace nudo... aquí atrás... ya no se necesita hacer nudo... porque estas como tienen... un entorchado de metal... se... se atora con el... el mismo entorchado... entonces... bueno... para recordar el nudo... ya que se mete... esta es más visible... porque la otra era cristalina... se mete por aquí... por abajo... se agarra aquí... y después... se vuelve... se vuelve... se le da una vuelta... y se mete ahora por abajo... y se... se atora en la misma cuerda... y atrás del puente se pone... aquí... se pone atrás del puente... y se jala... entonces... aquí es... aquí es... donde se atora... la misma cuerda... por estar viendo la cámara... no me di cuenta... entonces aquí... aquí ya se atora... se atoran la... la misma cuerda... le hace un... la ahorca... y le hace un... la detiene... pues por así decir... pues aquí está... ya se mete por acá... acuérdense... esta va aquí... bueno... esta puede... esta va... no sé si les dije... la cuarta... ahorita me equivoqué... esta va aquí... aquí va la sexta... la quinta... y la cuarta... la cuarta va aquí... y la tercera... creo que ahorita se los dije así... al revés... no por... ya se mete así... el hoyito... y... esta realmente... casi no se barren... pero... se le puede dar una... una... se mete... verdad... y se puede... ya sea... dar vuelta... desde aquí... como tenemos el aparato ese... si... nos ayuda ese... a hacerlo más rápido... se hace así... vamos a ver... empieza a dar... entonces... aquí yo lo que hago es... tratar de... de... ponerle... cuerda arriba... de lo que ya puse... para que se vaya haciendo uno... y se vaya deteniendo... y no se vaya a barrer... cuando... cuando lo esté tensando... cuando llegue a toda su tensión... y... entonces la voy bloqueando... la misma cuerda... con... con la misma cuerda... por ejemplo... esto que queda aquí... si trato de... este pedazo... trato de... atraparlo... cuando lo estoy enrollando... para que vaya... vaya quedando... ahogada... por así decir... o... apretada... con la misma cuerda... ¿no? se hace... como un... un... nudo... por así decir... la misma cuerda... la estamos utilizando... para que la... la detenga... ¿no? y si... así parece que ya agarró... entonces... agarró... la otra forma es... se le puede dar vueltas... como les dije... de un principio... se le puede hasta... meter doble... un... y ahí va... no se pierde... rechina mucho... entonces... el procedimiento es así... entonces... voy a... terminar de explicarles... para... quizás hago después otro video... para... cómo se afina... porque es desde... cómo poner las cuerdas... ya vimos cómo se quitan... ya vimos este... aparatito... que... cuando ya sobran aquí las... las cuerdas... si por ejemplo... quedan... después de... tensarlas... quedan... así como que despeinada... con esta misma... se pueden... se pueden cortar... las... las cuerdas... con esta tenacita... y si quedan aquí también... pedazos... que estén vibrando mucho... que estén pegando con la caja... se... se puede cortar... también... ¿verdad? entonces... recuerden que es... estas primeras cuerdas... yo uso de nylon... esta es... para guitarra de nylon... clásica... y... recuerden pues... se le hace un nudito aquí... yo le hago ese nudo... y ya... ya vieron cómo se hace... todo lo demás... y se puede empezar... de la primera... segunda... tercera... cuarta... o una y una... como van... no las tensen todas... todavía... hasta que... ya estén puestas todas... las van tensando... las van tensando... si... para que... eh... no se vaya... vamos a decir a... que no le va a pasar algo aquí a la guitarra... no... eh... que sea uniforme la fuerza... no... entonces... básicamente... es eso... espero que... que les sirva... y... pues... después ya que las ponga... pues haré otro... para ver cómo... cómo se afina la guitarra... pues que el eterno les bendiga... y... hasta luego...